Atrévete Están viendo ya en pantalla Es igual de mala la grasa de brazos y piernas Y cuánta comida debo tomar Para adelgazar El programa continúa, nosotros nos despedimos El programa en verano desde Gran Canaria Pero el equipo continúa El lunes ya con estudio nuevo Así que esas son las preguntas Y ustedes también van a tener todas Sus posibilidades de hacer llegar las suyas El 902 40 40 26 Es que me emociono porque al doctor Luis Se le coge cariño o no se le coge cariño Un placer Compartir todo este tiempo Luis Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Gracias a vosotros por haberme permitido Estar aquí Un placer, desde luego que sí Continúa la mañana del lunes en verano Enseguida con la actualidad